Hey amigos, ¿cómo están? Bueno, les cuento una noticia genial, que estoy viajando a El Salvador, estoy viendo a conocer un poco sobre lo que es el mundo cripto, realmente cómo es el primer país latinoamericano en tener este medio de pago de forma oficial legal. Así que bueno, les voy a invitar, les voy a mostrar absolutamente todo, 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 todo lo que está pasando. Ahora estoy en el aeropuerto, estoy a punto de tomar vuelo. Quiero mandarle un saludo muy grande a la gente que me patrocina, a la gente de Fuerza Latina, a Luxor TV, al canal de un amigo Erick Hueda, que va a estar documentando absolutamente todo. Así que nos vemos pronto, ya van a saber de qué se trata.